Enfoque Caquetá, periodismo de opinión. Agradecer la visita del Banco Agrario del Orden Nacional, la presencia del presidente nacional, Hernando Chica, aquí al departamento del Caquetá durante dos días, con todo un equipo que desde la ciudad de Bogotá, de Neiva, se ha trasladado hasta el departamento del Caquetá para unir esfuerzos con los del Banco Agrario del nivel territorial. Para mí, como gobernador de este departamento, es muy placentero poder haber hecho esta mañana una reunión con todos los gremios del departamento del Caquetá, aquí en el auditorio de la Cámara de Comercio. Y a esta hora estar reunido con todos los alcaldes del municipio. Y para mí también es muy placentero haber podido firmar un convenio de la gobernación del Caquetá, donde como gobernador, como gobernación, estamos aportando 160 millones de pesos y el Banco Agrario nos va a aportar 3.200 millones de pesos. Con esto estamos apoyando a mujeres rurales y jóvenes rurales con un crédito de hasta 10 millones de pesos para fortalecimiento de los emprendimientos que cada uno tenga en su territorio. La gobernación es una institución de escasos recursos. Por eso hemos adoptado esta medida y hacer este convenio con el Banco Agrario para poder fortalecer a los emprendedores, mujeres rurales y jóvenes rurales especialmente, que son los que de verdad tienen la necesidad en el sector agropecuario. Entonces me siento orgulloso y honrado con este convenio y agradecerle al Banco Agrario de una manera especial por haber accedido a hacer este convenio con la gobernación del Caquetá. Yo creo que el doctor Chica ha venido haciendo un trabajo en el orden nacional, visitando todos los territorios y al Caquetá es uno de los departamentos donde más créditos han hecho, donde más créditos han invertido en este departamento aproximadamente 510 mil millones entre 1.200 créditos que han hecho el departamento del Caquetá. Y por eso es el motivo por el cual están aquí el día de hoy, porque los caqueteños le hemos respondido al Banco Agrario y el Banco Agrario ha podido invertir esos recursos en créditos aquí en nuestro departamento. Enfoque Caquetá, periodismo de opinión.